De matrimonio, ¿no? Y el señor se iba a trabajar y se quedaba en la esposa ahí. Un día que llega el jardinero a limpiar el jardín. No, pues ya le limpió el jardín y llega después la... Eh, vieja, ¿quién vino? Pues el jardinero. No, ¿y qué te dice? No, pues limpió el jardín. No, así está. Y un día, pues ya como a la semana sospechaba que a lo mejor el jardinero se la estaba. Y yo, no, pues había un problema de plomería. Que se va el viejo y que se regresa. Y que va encontrando con el plomero. Ah, vieja, hija de tu chingada madre. No, pues se la rayó y se comenzó allí. Y dijo, la padre, dijo, no, espérate, espérate, viejo, espérate. Perdóname, quieres que la regalara. Bueno, lo convenció. Ahí está ella. No, pues lo tomaría. No lo vuelvo a hacer. Así pasó como a los quince días que llega el electricista. O mismo. Y que lo encuentran. Ay, ahora sí te voy a matar, viejo. No, viejo, espérate, 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 viejo. Ahora sí voy a mejorar, viejo. Ahora sí voy a... Seguro, seguro, sí. Así pasó como a los veintidós días. Lo mismo. Que llega el que lo encuentra como un enanito. Ah, ya. No dijiste que ibas a mejorar. No, pues ya agarré nomás chiquito. A lo mejor. А riata month.